Tom Katomsic, Polo Ramírez y Andrés Cañolev habrían recibido amenazas de muerte. No solo amenazas de muerte menores, sino hay una cierta situación en el canal por la cual ellos están siendo cuidados por guardias, hay un cierto recelo porque podría ser un tema bastante más serio de lo que aparenta. Javier Cabalín se encuentra afuera del Canal 13. Javier, buenas tardes. Javier, ¿me escuchas? Julita, ¿cómo estás? Acá estamos en Canal 13. No escucho muy bien, no tengo muy bien retorno, pero la situación es la siguiente. Tom Katomsic está dentro, muy preocupada, Julita. Esto no es un juego. Recordemos que dio cara a cara al supuesto acosador a este muchacho que la amenaza. Tom Katomsic está muy preocupada, Julia. Incluso ya este tema está en la PDI siendo investigado por la policía. Realmente momentos complicados, Tom Katomsic, Julia. Tú nos vas a estar interrumpiendo y nos vas a estar contando a medida que vayan saliendo los rostros del matinal porque es una situación bastante compleja, pero todos los antecedentes acerca de esta amenaza de muerte que estarían recibiendo Tom Katomsic, Polo Ramírez y Andrés Cañules en el siguiente informe. Como salió de una película de terror son los momentos que está viviendo Tom Katomsic después de haber sido amenazada de muerte junto a sus compañeros Polo Ramírez y Andrés Cañules, quienes el lunes de la semana pasada debieron ser resguardados policialmente luego de que un individuo se acercara a la recepción de Canal 13 para hacerle saber sus homicidas intenciones contra los rostros. Situación aterradora para las reconocidas víctimas ya que el amenazador ya presenta un manchado prontuario policial. Al más puro estilo de una película de Hollywood, el pasado lunes 22 del presente mes se acercó un individuo extranjero identificado con las siglas AZ a comentar sus más profundas y siniestras intenciones contra los rostros del matinal del ex canal de Angelito, llegando incluso a ser detenido por personal de carabineros quienes, luego de su identificación, notaron el prontuario policial marcado en intentos de homicidios y perturbaciones psicológicas. Están tomando todos los resguardos para que la situación, digamos, se enfrente como tiene que enfrentarse. La situación es complicada porque obviamente uno está acostumbrado a moverse con libertad y en este caso todos los que hacemos el programa, cuando salimos conversamos con la prensa, conversamos con personas, por ejemplo, que nos piden saludos y muchas veces uno también sale caminando el canal para almorzar aquí cerca y vuelve. Entonces están tomando los resguardos como corresponde y con guardia y para que se solucione lo antes posible. Espero la tocar una mujer muy fuerte y además se está asesorando muy bien y está siendo apoyada por las personas que obviamente saben del tema y con todo el apoyo de nosotros del programa. Pero lo más escalofriante de todo por lo que ha tenido que pasar Tonka, quien según los mismos miembros del equipo han señalado la más afectada, sería que el intimidante hombre había sido exfuncionario de la casa televisiva, por lo que podría entrar al canal con mayor facilidad para lograr sus crueles amenazas. Pero como era de esperarse Canal 13 de inmediato, adoptó toda la seguridad necesaria poniendo incluso un guardaespaldas dentro y fuera del canal para cada una de sus víctimas. Están tomándose todas las medidas correspondientes. Yo creo que cualquier situación o noticia que tenga que ver con la seguridad de las personas amerita, por cierto, tomar todos los resguardos posibles y esperemos que esto no sea más que simplemente este rumor que se hizo, que se filtró, digamos, hace unos días atrás. Hay unos guardias de pronto más, pero no... Es que hay unos guardias, hay guardias en el estudio que antes no había, pero aparte de eso nada. Yo creo que tiene un problema, de verdad no, no lo generalizaría, no. No estoy para ponerle color a algo que realmente creo que es una eventualidad. Al parecer esto sería algo así como un nuevo momento de angustia para la bella animadora, ya que hace un tiempo la modelo también debió sufrir amenazas vía Twitter, las cuales, a pesar de no ser tan graves como las de ahora, la mantuvieron preocupada, desatando en la actualidad una crisis nerviosa producto del fuerte estrés que ha tenido que vivir. A mí me buscó la PDI y resultó que en mi caso y en de otras personas hubo amenazas de muerte a través de Twitter. Es muy importante que también lo manifieste, digamos, porque obviamente hay mucha gente que a través del Twitter tapando su cara y sin darle su nombre o un nombre ficticio, dice barbaridades que finalmente lo único que hacen es generar miedo dentro de la red, pero que no pueden caer en puestos. Solo queda esperar que este complejo momento de intimidación que han tenido que pasar estos tres rostros de Canal 13 pueda resolverse de la mejor manera por parte de la justicia, para que una vez por todas puedan volver a retomar sus vidas antes de que apareciera este alarmante individuo en sus vidas. Una situación tremendamente compleja y por sobre todo preocupante para estos tres rostros del matinal de Canal 13 y tengo entendido, Michael, que incluso Tonka Tomisic sufrió una crisis nerviosa al ver a este individuo en la cercanía de Canal 13. Sí, así es, Julia. A ver, acá los antecedentes empiezan. Hace dos semanas llega un ciudadano africano que el fin de semana se dijo en los medios de comunicación que podía ser un ex miembro, ex funcionario de Canal 13. Eso está descartado. Nunca trabajó en la señal católica, 33% católica. Hace dos semanas llega este funcionario, este ciudadano africano a las puertas de Canal 13 y empieza a gritar, a gritar los voy a matar, ustedes no van a seguir viviendo a Tonka Tomisic, a Andrés Cañulev y Polo Ramírez. ¿Por qué solo esos tres personajes del matinal? Mira, al interior de Canal 13 no se explican por qué. Piensan que hay una obsesión televisiva hacia estas tres figuras. No hay antecedentes previos. Ellos al parecer no lo conocen ni siquiera como fans. Entonces no saben y a las dos semanas, hace dos semanas él empieza a gritar, los guardias de Canal 13 lo toman y efectivamente lo llevan a carabineros. Donde al parecer, ahí le ven los antecedentes, tiene antecedentes de homicidio frustrado, intento de homicidio frustrado, y al parecer tendría sus facultades mentales, psicológicas perturbadas. Aún así, él no queda detenido y es lo que nos explican dentro de la señal católica. Y es por eso que ahora Andrés Cañulev, Tonka Tomisic, Polo Ramírez están con abogados y esta semana los abogados de Canal 13 entablarían una demanda, una querida contra esta persona y tienen resguardo dentro del estudio de Canal 13. Exacto, es lo que comentaban todos, Julio César Rodríguez, por ejemplo, también Martín. Hay dos guardias. Hay dos guardias constantemente acompañándolos porque me imagino que debe ser una situación bastante compleja para ellos poder desarrollar su trabajo sabiendo que afuera del lugar donde trabajan puede aparecer este personaje. ¿Él cuántas veces ha aparecido? Porque yo tengo entendido que varios de nuestros periodistas lo han visto en otras oportunidades. Sí, este personaje empezó a aparecer hace dos semanas y ahora va por los alrededores de Canal 13 y empieza a murmurar, claro, merodeando y a murmurar los voy a matar, los voy a matar. Es más, una situación muy compleja. Habría vivido Tonka Tomisic la semana pasada cuando todo el equipo matinal hace un baile ganga style en las afueras del canal. Claro. En el frontis, ahí Tonka vio un personaje muy similar. No tienen la certeza si era este ciudadano africano. Lo observan y Tonka, pero con todo derecho, entra en una crisis de nervio, de pánico y tiene que ingresar a Canal 13 por los nervios y el miedo que le origina esto. En la nota estábamos hablando de amenazas que había recibido hace un tiempo por Twitter. Eso es una cosa, es por Twitter. Este es otro antecedente. Es persona que va a Canal 13 y empieza a gritar en el frontis del canal. Bueno, en varias ocasiones cuando trabajaba particularmente en Canal 13 existían este tipo de personas que de alguna manera podían amenazar algunos rostros, algunos que querían aparecer en pantalla, pero principalmente yo no coincido con Julio César de que es algo que lo tenemos que tomar así nomás. ¿Por qué? Porque Tonka, en el caso principalmente de Tonka que ha recibido como mucha más amenaza psicológicamente se puede ver afectada por una crisis y un trauma. Y si puede ocasionar eso según algunos psicólogos. Una cierta paranoia que uno se empiece a perseguir de que este tipo puede estar en cualquier parte, no solo en la salida del canal. Claro que sí. Por lo tanto, los resguardos que está tomando el canal creo que son los pertinentes y si es necesario hay que seguir adelante. En directo para intrusos, Julita, acá viene saliendo Polo Ramírez. Polo, ¿cómo estás, Polo? Bien. ¿Cómo está esta situación? Bien. ¿Las amenazas de muerte a Tonka a ti? Bien, no, tranquilo. Muy tranquilo. Sí. En el sur está volvido en directo. Te va a hablar Julia. Julia Vial. Polo. Julita, ¿estás escuchando? Polo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Polo, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho, Julio. Te escucho despacito, pero te escucho algo. Cuéntame. Polo, primero que nada, solidarizar con todos ustedes porque es una situación que no es grata, que varios hemos vivido y que es un momento complicado. Se habla de que el canal está tomando ciertos recuerdos que me parece que es excelente, como por ejemplo tener dos guardias en el estudio, precisamente. ¿Cómo te encuentras tú con toda esta situación? Yo la verdad que se me había olvidado el tema. Cuando apareció ayer en la cuarta me acordé que estaba esta situación y la verdad que es bien insólito, es bien extraño recibir una amenaza de ese tipo que además es una amenaza bien imprecisa, bien poco específica. O sea, yo no sé realmente de dónde surge ni en qué consiste exactamente. Y lo que ocurrió, la verdad que el tema se ha exagerado harto, le han puesto harto color en algunos comentarios que he escuchado, porque es bien sencillo. Una persona que, por alguna razón que desconocemos, estuvo acá en el canal hace algunas semanas, hizo un pequeño escándalo, digamos, habló y protestó contra el canal, aparentemente, y nos nombró a la Tonka, a Andrés y a mí. Ahora, Polo, tú dices que... Y eso fue, y después yo la verdad que me enteré por un llamado que me hizo la fiscalía, porque a esta persona la detuvieron, y al día siguiente la formalizaron. Pero, Polo, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque tú dices que hay que bajarle un poco el tono, el color, que fue un episodio, pero según lo que nosotros tenemos entendido, esta persona tiene antecedentes legales. Por omisión frustrada. Sí, sí. Entonces, no sé qué tanto bajarle el color. O sea, no es una amenaza por Twitter como la otra vez le llegó a la Tonka, que son amenazas anónimas, que pueden ser... O sea, esta persona llegó caminando al canal a protestar y a gritar tu nombre, el de Tonka, y por supuesto, el de Andrés Cañulev. Entonces me parece que hay que tomárselo como lo que es. O sea, una persona que es capaz de ir a cara descubierta, a amenazar de muerte, y que tiene prontuario. No es lo mismo que una amenaza por Twitter. Lo que pasa es que uno, la verdad, que cuando uno recibe una cosa así, tiene distintas maneras de tomarlo. Yo lo tomo con tranquilidad, porque me parece que no es algo que me obligue a cambiar mi estilo de vida, ni a tomar ningún tipo de medida. Sí ha tomado medidas el canal, y yo eso lo agradezco mucho, porque, claro, obviamente que se preocupó y nos quiere proteger. Y básicamente esas medidas que ha tomado el canal han sido patrocinar una querella en contra de esta persona por el delito de amenaza, querella que yo por lo menos ya firmé, entiendo que Tonka por lo menos también, me imagino que Andrés lo mismo. Y lo otro es un poco más de protección, de cuidado en el momento del acceso, y también en el estudio. Pero el resto, yo por lo menos seguido, me vivía exactamente igual que siempre. Polo, ¿y cómo has visto a Tonka Tomisic con toda esta situación, que al parecer ella sería la más afectada? Incluso en los medios habla mucho de una crisis que ella habría sufrido tras ver a lo lejos a este ciudadano africano. Eso no es verdad. Ninguno de nosotros tres ha tenido con esta persona un encuentro directo, cara a cara, ni siquiera a la distancia. Descartamos eso, entonces. Eso lo puedo asegurar, sí. Eso lo puedo asegurar. ¿Y Tonka? Y sobre crisis de nervios, la verdad que yo no lo he visto. Yo lo he visto a Tonka igual que siempre, con la misma actitud, la misma alegría que siempre. Y yo diría que la sensación de los tres es un poquito de perplejidad más bien, porque no entendemos de dónde viene esto. Eso es importante, Polo. ¿Ustedes tienen antecedentes o se imaginan por qué las amenazas van hacia ustedes tres principalmente? No, ninguna idea. Parece que me tengo que correr, me dicen, ¿esperan un segundito? Sí, lo esperamos, por supuesto. Javier lo acompaña. Porque es una situación, como lo estábamos comentando, que es bastante compleja. Nuestro periodista que está más nervioso que lo ha afectado. Que lo ha afectado, porque no es fácil, de verdad. Tal como decía, de repente, Polo, hay que bajarle el color. Yo creo que cuando alguna persona, sea persona, físicamente, no es lo mismo que una amenaza, por Twitter o por teléfono. Cuando una persona es capaz de llegar a un accidente, les han pedido disminuir el tema. Claro, lo que pasa es que, como yo les decía, no se conoce muy bien el origen de esto. Si a ti te amenazan, te nombran y te dicen por tal y cual razón, uno podría saber si hizo algo en relación con esa persona o algo que le podría haber afectado. Aquí, aparentemente, solo nos nombraron y no hay más que eso. Entonces, no... Polo, te habla, Mechita. Oye, dicen que podría haber pertenecido a esta persona ser un funcionario o exfuncionario de Canal 13. ¿Eso es cierto? ¿O tiene alguna relación con algún funcionario? Que yo sepa no. Sé que en el momento en que vino al canal algo dijo en relación con algún tipo de deuda, una cosa así. Pero no me imagino... ¿Deuda de qué tipo? Me imagino que es la relación... No sé, no sé. La verdad que yo recibí... Hay un par de personas que estuvieron ahí en el lugar y me dijeron era todo un poquito incomprensible porque era un escándalo que hizo esta persona y empezó a nombrarnos a nosotros. Pero la verdad que... No sé, no sé cómo hace la relación entre una cosa y la otra y por qué finalmente somos nosotros los nombrados. Yo creo que... ¿La deuda fue en la recepción del canal? ¿Fue en las fueras del canal? ¿Dónde fue? Entiendo que en la recepción del canal. Hace... Casi 12... Unos 10, 12 días. Polo, por lo que le has comentado, la gente que vio a este ciudadano en la recepción del canal, ¿él tendría sus facultades mentales perturbadas de alguna forma? ¿Se puede vislumbrar algo si tiene problemas psicológicos? No te sabría decir. Es que eso es complicado. Es que tampoco... Claro, yo no lo sé y en todo caso no creo que cambie mucho la situación. Polo, ¿tienes... Una persona que hace 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 ¿el nombre de la persona? Sí, es... Rebello Saidi me parece que es, pero no lo recuerdo. Amir Saidi puede ser algo así. Y ustedes no tienen una fotografía, no vieron una imagen en la cinta de seguridad del canal para saber de qué persona se trata porque es bastante complejo. Yo por lo menos no lo he visto. ¿No? O sea, ¿no sabes cómo es físicamente? Sí, sé cómo es físicamente, sí. ¿Hay una descripción? Sí. Y una imagen que nos entregó la fiscalía también. ¿Para que ustedes estuvieran al tanto por si ven a esa persona acerca de ustedes? Exacto. Me parece. ¿Y cómo... ¿Puedes describir esa persona o es parte del proceso? Es que... No, es una persona de color. Nada, con... No sabría cómo más describirla. Digamos, una persona relativamente joven, yo creo que debe andar por los 30 años, algo así. Momento completo. Eso es lo que les puedo contar. ¿Pero es gordo, flaco, alto? ¿Cuál es la característica? Es que miramos solo la cara, entonces, yo te diría con textura promedio. Ok. No más que eso. Entonces van a dejar esto en manos finalmente los abogados en este proceso, en esta querella que van a poner en el canal en contra de este ciudadano de sangre. Claro, hay... Esto es una... En realidad es un procedimiento que comienza por una iniciativa de la fiscalía, después de que esta persona la detiene carabinero. Al día siguiente de esa detención a esta persona se le formalizó. La fiscalía pidió medidas cautelares, el tribunal las rechazó. ¿Rechazó las medidas cautelares? Claro, rechazó las medidas cautelares. ¿O sea, él puede acercarse nuevamente a Canal 13? Claro, él no tiene medidas cautelares, así que me imagino que está... ¿Y qué razones se dieron para no tener estas medidas cautelares, Polo? No sé, no sé, solamente recibí esa comunicación de la fiscalía, que se habían rechazado las medidas cautelares y que si queríamos nosotros algún tipo de protección adicional nos podían ofrecer, pero la verdad que ha sido más bien la colaboración que hemos tenido de parte del canal a la que nos está dando la tranquilidad en este minuto. Polo, te queremos, por supuesto, manifestar nuestra solidaridad para ti, para Tonka y para Andrés Cañulef en una situación que es bastante compleja.